Y continuamos en Restaurante La Parada Campestre. Hay que decirle a la gente que somos un restaurante manejamos mar, cielo y tierra. En mar tenemos nuestros ricos aguachiles y platicanos más de nuestra extensa gama de preparados en mariscos. Mario Rendón. Ok, es una curiosa invitación aquí a La Parada Campestre, donde contamos con platillos del mar, que tenemos camarones al mojo de ajo, a la diabla, a la mantequilla, a momia, empanizados. Y hacerles una cordial invitación aquí a su restaurante 100% familiar, La Parada Campestre. Los estamos esperando y vámonos a más diversión, vámonos a nuestro siguiente musical.